Cuando nace un bebé, si es varón, está el dicho, ¿verdad? Se merece el caldo de gallina. Y si es mujer, pues no, ¿verdad? Varía gente le dice, ay, usted tiene un esposo, usted tiene un marido, ¿por qué trabaja? Mi consejo es que sigan sus sueños, porque si uno se queda sentado esperando los sueños, nunca van a pasar. Lo primero, lo más importante es creer en uno mismo. Todos vamos a tener miedos, adversidades, y lo que tenemos que hacer es vencerlos. Yo, con mi problema, pude haber caído. Calle una vez y uno vuelve, hay que levantarse siempre diciéndole, adiós, gracias por hoy, luchar siempre.